El municipio a través de la oficina del adulto mayor y la discapacidad ODAM celebraron junto a cerca de 400 personas al Día Internacional del Adulto Mayor en el centro de eventos del Casino Dreams ceremonia encabezada por el alcalde de Puerto Balas, Álvaro Berger la concejala Jimena Vargas y la presidenta suprogante de la Unión Comunal del Adulto Mayor UCAM María Elena Otay La actividad contó además con la totalidad de los clubes de adultos mayores de la comuna como los copigües de Rollizo, los ruiseñores de Raluna el Este Los Aromos de Realún, Los Años Donados de Ensenada Colonia Tres Puentes, Unión y Esperanza de Santa María San Alfonso de Nueva Braunau y de Puerto Balas Zona Napía, Mirador de Volcanes Juan Pablo II, Flor de Nulmo Los Alegres del Patroncito, Nueva Esperanza Sagrado Corazón de Jesús Vínculos en Red Solidaria Hogar de Ancianos Puerto Balas Mis Mejores Años Club Deportivo Primavera Club Deportivo Las Rosas Los Rosales Y Taller de Cueca Millaray Todos quienes se hicieron representar además por sus respectivas reinas y reyes En la oportunidad, el alcalde de Puerto Balas Álvaro Berger, María Setoqui, estas instancias permiten reconocer a nuestros adultos mayores reconocer sus historias de amor al prójimo de sacrificio, de luchas de sabiduría y de grandes ejemplos Un día internacional de adultos mayores muy bien festejados con nuestros adultos mayores de diferentes lugares de la comuna de Puerto Bara, rural, urbano Ellos siempre han estado trabajando en el municipio, trabajando hoy día y muy contentos porque han obtenido nuevas subvenciones, nuevos proyectos de gobierno y la verdad que hoy día es un evento de celebración un evento en donde queríamos crear un ambiente de alegría de agradecerle el trabajo y desarrollo junto a nosotros de felicitarlo y claramente festejarlo Lo hemos logrado con 400 adultos mayores de la comuna y por cierto, eso en la práctica nos pone muy contentos y orgullosos Hay que seguir con iniciativas de políticas públicas que van orientadas hoy día a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores en la comuna de Puerto Bara tanto en el ámbito rural como por cierto en la propia comuna En la oportunidad se presentó la pareja que obtuvo el segundo lugar en el pasado campeonato regional de Cueca del adulto mayor Alicia Villarroel Cerón y José González de la Guarda Además, se presentó la Academia Municipal de Danza el Club de Cueca y Folclor Millaray para finalizar con una gran fiesta a cargo de los sureños integrados por Daniel Hernández y Juan Pablo Garay Muy linda, muy linda ¿Por qué? Porque estuvo bonito porque se hubieron harto los reyes, las reinas que ya no habían sido, que ellos no habían sido antes así que ahora fueron Está bonita, está muy bonita Sí, está bien, está bien en especial la cueca Estuvo muy lindo, muy lindo estuvo ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué cosa fue tu linda? Con lo que bailaron, lo que estuvieron haciendo de todas esas cosas, estuvo muy bonito ¿Contenta? ¿Se va contenta? Sí, ya me contenta, ya Chao Bueno, muy bonito, muy lindo, sí ¿Por qué? Porque siempre hay tanta alegría y todo ¿No? Bueno, todo linda la reina Bien ¿Por qué? Esto Muy alegría ¿Alere? ¿Estuvo contenta o no? Sí, sí ¡Ay, excelente, excelente! Le agradezco a los abuelitos del hogar de Haciano de Puerto, para Puerto Chico ¿Lo pasó bien, cierto? Muy bien, sí Y así, así como debe ser en toda comuna ¿Ah? Darle ánimo a los viejitos ¿Ah? Cosa que los viejitos son jóvenes, sí ¿Ah? Está muy lindo A darse un abrazo A darse un besito A darse un besito Finalmente señalar que el desarrollo personal y social de una persona no termina en los últimos años de la vida adulta Esta etapa puede potenciar muchas experiencias y habilidades propias cristalizadas en conocimientos y práctica para lo cual la administración municipal del alcalde Berger a través de la ODAM ha abierto nuevos espacios de participación generando nuevas oportunidades de aprender y transformar el significado de sus propias conductas de acuerdo a sus necesidades e intereses ¡Adiós! 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 ¡Adiós!